¡Magic Life! Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo el mar Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo el sol Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo una flor Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo el mar Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo el sol Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo una flor Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, que ves afuera Mira, mira, veo el mar Mira, 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 que ves afuera Mira, mira, veo la luna 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 Y la luna nos dice adiós Mira, mira, veo la luna